¿A cuántos tipos de cambio podemos acceder como personas físicas? ¿Cuál me conviene? Ya sé, el dólar me vas a decir es uno solo, pero tipos de cambio hay muchos por las restricciones del gobierno y las distintas formas de acceder a los verdes. Podés elegir entre el dólar ahorro, dólar tarjeta, dólar MEP, dólar blue y dólar cripto. Y el MEP es muy elegido porque a veces se posiciona igual o por debajo del blue y te permite hacerte de dólares legales y sin el límite de los 200 dólares. Pero pocos saben cómo se compra. Así que atento porque te tiro el paso a paso. Tenés que abrir cuenta en alguna plataforma de inversión de las más conocidas y ya tener caja de ahorro en pesos y otra en dólares. Cuando tenés esas tres condiciones, transferís pesos a la plataforma de inversión y en operar compras el bono AL30, tildando las opciones, contado inmediato y precio de mercado. Y después tenés que esperar un día hábil hasta poder venderlo. Cuando lo vendés, lo haces bajo la denominación AL30D. La D indica que vamos a estar recibiendo dólares en esta venta que van a ser enviados directamente a nuestra caja de ahorro en dólares y así podés ir al banco y retirarlos o dejarlos ahí. Te recomiendo que guardes este video para cuando vayas a hacer la transacción. ¿Viste? Ahora lo sabés.